¿Teléfonos inteligentes, televisores inteligentes, refrigeradores inteligentes, pero pelucas inteligentes? Pues aunque no lo creas, esto ya existe. Escucha muy bien lo que puede hacer. Tiene GPS para que nunca te pierdas, te mide la temperatura y te toma la presión para prevenir cualquier enfermedad. También se puede sincronizar con tu celular y te avisa si te llega un mensaje, llamada o hasta un correo. Todo esto lo hace mediante vibraciones que van a la cabeza. Aún no se sabe cuánto costará, pero obviamente está increíble. Así que aunque todavía tengas cabello, igual vas a usar una peluca.